Bueno, aquí estamos de regreso. Yo me imagino que ustedes, como yo, se habrán quedado totalmente sorprendidos cuando estas personas nos han dicho que ellos tuvieron 16 hijos. Él nos dice que uno de los problemas que enfrentaron en su matrimonio fue la situación económica. Pero ustedes y yo dirían fácilmente, bueno, pero ¿quién no va a tener problemas económicos con 16 hijos? Ahora, vamos a ver cómo fue que esta pareja enfrentó esa situación económica y sobre todo, ¿cómo? ¿Y quién los ayudó a ellos a poder seguir adelante con un matrimonio con tantos hijos? Ustedes en aquel tiempo tenían 10 y ya tenían unos problemas económicos importantes, ¿no? Primero, esos problemas económicos llegaron a causar algún roce entre ustedes como pareja que pudo poner en peligro la relación de ustedes. Bueno, no poner en peligro la relación como pareja porque, es como te digo, siempre estuvimos apoyados en Dios, en Jesucristo. Estuvimos apoyados, pero... O sea, para ustedes, por la fe que ustedes tienen y por la presencia de Dios, el divorcio nunca fue una opción. Nunca. En ninguna circunstancia. Que nos lo habíamos propuesto desde el principio del matrimonio. Eso es importante aclararlo porque dentro de un matrimonio donde Dios está, la opción del divorcio no existe. No existe. Y ese era el caso de ustedes. Eso no existe. Ahora, las dificultades vienen independientemente de que Dios esté o no esté con nosotros. Y ustedes ahí tuvieron una situación. ¿Qué causó esa situación entre ustedes? Discusiones, roces o algo por el estilo. Como te decía, pues la situación económica, a veces teníamos, ya teníamos como 10 hijos. En esa época, cuando ella tuvo que dejar el trabajo. Y entonces, tenía yo que... Yo tuve que plantearme, de buscarme varios trabajos tenía para poder subsistir. Porque no teníamos casa, teníamos que pagar casa, teníamos... Y la situación se tornó, pero nunca pensamos, sino salir hacia adelante. Siempre. Salir hacia adelante, siempre unido, siempre de la mano, siempre unido ella y yo. ¿Y cómo enfrentaron esto ustedes? O sea, ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo Dios los ayudó a ustedes en esta situación? Porque aquí siempre decimos, Dios es indispensable en el matrimonio. En el de ustedes, ustedes consideran que Dios ha sido indispensable, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener este matrimonio de tantos años. ¿Cómo ustedes entienden que Dios los ayudó a salir de esa situación tan difícil que presentaron? Mire, es maravilloso. Para mí, Dios siempre ha sido maravilloso. El matrimonio para mí siempre ha sido algo especial porque yo siempre he visto a Dios que me lleva de la mano en el matrimonio. Es maravilloso. Yo puedo dar testimonio de que el Señor me ayuda. Yo trabajé para una empresa en Herrera y yo todos los años ya tenía un hijo distinto. Todos los años tenía un hijo distinto. Entonces, realmente, cada vez que yo tenía, que me nacía un hijo, sin yo saber de dónde, me salía un aumento de sueldo. Y esto para mí, esto me, cada vez, revivía. Tú lo veías como un detalle. Revivía mala fe porque me daba cuenta que Dios estaba conmigo, que no era un juego. Porque una vez, yo recuerdo que una vez había un tranque en el país y iban a hacer un aumento de sueldo el gobierno. Y las empresas dijeron que no iban a aumentar a nadie hasta que el gobierno no decidiera para hacer un ajuste de sueldo de acuerdo a lo que ordenara el Estado. Y mi mujer estaba casi dando a luz. Y yo dije, bueno, aquí no se va a ver la misericordia de Dios porque van a ser el hijo y no van a poder. Pues nació el hijo. No, precisamente, cuando me nace el hijo, yo, después que yo tenía ocho hijos, no lo decía en la empresa que me nació un hijo. Porque me daba vergüenza, me decían que tener tantos hijos era de pariguayo. Y yo no me consideraba un pariguayo, yo me consideraba un unquido de Dios. Entonces, de repente, me dice la gerente de la compañía, mira, Fernando, no vamos a hacer un aumento de sueldo porque estamos esperando que el Estado lo decida. Pero hemos decidido ponerte 500 pesos a ti. Óyeme, qué cosa. Yo no sé, y yo me quedé con la boca abierta. Sí, hemos decidido ponerte 500 pesos a ti, hasta, pero lo tomaremos en cuenta cuando llegue el aumento que el Estado va a poner. Me quedé con la boca abierta, no dije nada. Y el otro día amanece ya con un nuevo hijo. O sea, que la presencia de Dios estaba siempre presente. Yo creo que los amigos sepan que en esa época 500 pesos era bastante dinero. Mucho, era muchísimo. Quizá no es lo que representan hoy. Claro. Oye, pero qué detalles, ¿no? ¿Qué detalles el Señor tiene? Por eso que te digo que yo siempre, yo creo en Dios no de palabra, sino porque lo he visto en mi vida. No es un juego. Dios no es un juego, Dios existe. Y Dios es una fuente de amor que cuando, si tú te apoyas en Él, Él se devolva contigo. Amén. Por eso yo. Y tú, María, ¿cómo tú te has sentido con esta situación de tantos hijos? ¿Tú has estado siempre de acuerdo con Él en esto de tener esta cantidad de hijos? ¿Y cómo tú te has sentido como mujer, como persona? ¿Cómo has visto tú la mano de Dios en esta forma de vivir de ustedes? Que no es común, porque hoy en día no es común que una familia tenga tantos hijos. Exacto. Pero yo me he sentido, como Él lo ha dicho, no hemos sentido en la mano del Señor, porque es verdad, para mí fue muy dificultoso con los embarazos, los malestares, la situación difícil, pero yo, Él a veces dice, bueno, la decisión es de la mujer, porque aunque Él diga esto, pero la situación la pasaba yo con los malestares en los nueve meses, pero yo sí siempre he sentido como que el apoyo en el Señor y es verdad, yo sé que a veces yo le pedí perdón a Él, porque yo, también Él sufría las consecuencias de esos embarazos. De esos embarazos a veces que ponen a uno de mal humor a la mujer. Siempre yo estaba de mal humor por la situación y el pobre tenía que aguantar mi cosa, pero Él con amor, te aguantaba con amor, o sea, tú sentías como esposa, te sentía que Él comprendía tu situación de estos embarazos tan continuos y que te mantenían quizá en una situación a veces no del mejor humor posible, pero entonces encontrabas en Él tú ese apoyo, el apoyo, de esa comprensión. Sí, y de plantearnos de que estos nos separaran mejor nos unía más. Esta situación nos unía más porque yo sentía que el apoyo de Él y de separarnos al contrario, siempre que venía un nuevo hijo nos unía más. Definitivamente en el matrimonio de ustedes la presencia de Dios ha sido determinante. Determinante. O sea, el matrimonio que ustedes tienen llegar hasta estos casi 40 años, ustedes no lo consideran posible sin la presencia de Dios. Si no se tiene al Señor en medio, no se puede. No se puede. Hay que apoyarse en el Señor para poder llevar un matrimonio hacia adelante. Sí, Fernando, si alguien que está viendo el programa pudiera hacerte una pregunta ahora y te dijera, bueno, pero yo tengo un matrimonio y yo no estoy en los caminos de Dios y me parece que no es necesario eso. Y tú estás diciendo aquí que Dios es indispensable. ¿Qué tú le dirías? ¿Por cuáles razones tú le dirías a Él que Dios es indispensable en el matrimonio? ¿Qué te viene a la cabeza en este momento? Como yo decía anterior, el matrimonio no es posible sin el Señor. No es posible bajo ninguna circunstancia. Si una persona quiere permanecer en el matrimonio primero tiene que buscar a Dios, apoyarse en Dios porque somos muy distintos, personas muy distintas y si no vemos en el otro a Jesucristo no podemos amarla porque hay momentos en que a la cabeza le llega a uno cosa contra su esposa pero si en ella veo a Jesucristo no tengo por qué dudar de la muerte. Por ejemplo, en el área tuya ¿qué área de tu vida tú entiendes que Dios ha tenido que cambiar, que trabajar, que mejorar para que tú puedas ser el esposo tan comprensivo? ¿Qué área de tu vida tú entiendes que Dios tuvo que cambiar en tu vida para que tú fueras a ser el esposo que ella necesitaba? Sobre todo para ser el esposo hay que ser humilde. Hay que entrar de que esta humildad te la ha regalado Dios. Y Dios cambia el corazón de la persona. Si uno a medida que uno va entrando en el camino de Dios y va conociendo a Dios Dios va cambiando el corazón de uno y eso hace que uno pueda amar a la esposa amarla sobre todo porque de la única forma que un matrimonio pueda subsistir es amando al otro y mirando en ella a Jesucristo que es lo más importante que puede tener matrimonio porque si me pongo a ver todas las dificultades entonces uno fácilmente fracasa primero cualquier matrimonio que quiera subsistir es apoyarse en el Señor. María ¿qué área tú entiendes que Dios en tu vida tuvo que cambiar para que tú pudieras ser la esposa que Él necesitaba? Igual que Él es la humildad en ver no a Fernando sino a Jesucristo ver en Fernando a Jesucristo y amarlo así como Él es porque es la única manera porque si yo me pongo a mirar de todos los defectos ¿qué haría yo? Tengo que ver a Jesucristo en Él y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida me ha trabajado en la humildad en aceptarlo así como Él es y Él te acepta a ti como eres como soy y eso es el milagro que Dios hace en el matrimonio exactamente lo es por eso es que Dios es indispensable porque tú lo acabas de decir ¿quién puede decir no tengo defectos? ¿quién puede decir que es perfecto? pero la única manera de amar a una persona con defectos amarnos juntos con nuestros defectos y nuestras miserias es cuando Dios hace el milagro de yo poder ver como tú decía en Él a Jesús en ella a Jesús y nos da Jesús la fuerza de su espíritu y su luz para entender y poder amarnos así como somos con nuestros defectos y dificultades y miserias ¿verdad? y poder ver dentro de cada uno de nosotros el ser humano hermoso y maravilloso que existe muchas veces debajo de un temperamento difícil o de una actitud difícil debajo de todo eso hay un ser humano hermoso que solamente lo vamos a poder ver por la acción del Espíritu Santo por eso Dios es indispensable pueden haber matrimonios donde Dios no esté sí pero cuando llega el momento de tener que ver más allá de los defectos entonces ahí hasta ahí llega ese matrimonio porque ese matrimonio no tendrá la capacidad de poder sobrevivir a eso y cuando veamos los defectos de nuestra pareja y solo veamos eso y no seamos capaces de ver los valores y virtudes que las acompañan porque la acción del Espíritu que es la que hace posible que podamos ver más allá de los defectos no está ahí entonces es que está la gran diferencia entre un matrimonio donde Dios está y un matrimonio donde Dios no está que es lo que ha pasado con ustedes ¿verdad? vamos a hacer una breve pausa para que hablemos un poquito de esos 16 muchachos ¿verdad que sí? así que vamos a hacer una breve pausa con el permiso de ustedes y ustedes amigos regresamos seguido seguido